Orando con la Palabra Te damos gracias Dios Padre Todopoderoso por este día que nos regalas, por el Espíritu Santo que nos das por tu presencia Santísima El texto de hoy dice que en aquellos días Jesús dijo, han oído que se dijo no cometerás adulterio eso lo encontramos nosotros en el Antiguo Testamento pero yo les digo todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón esta exigencia de nuestro Señor Jesucristo que nos pide según nuestra naturaleza nosotros no podemos responderle y esa es la razón por la que tenemos que abrirnos a la gracia porque lo que no puede en nuestras fuerzas lo realiza la gracia en nosotros es decir, la gracia es la que nos capacita para que nosotros podamos responder a la llamada que el Señor nos hace además, Él también nos está hablando de una pureza de corazón la pureza de corazón que Él ha dicho en la Bienaventuranza en el capítulo 5, versículo 8 Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios luego nosotros podemos hacer con este texto bíblico una reflexión paralela cuando Él nos dice en el Evangelio de San Mateo perdón, San Marcos en el capítulo 7, versículo 20 lo que sale no, versículo 19 porque dice de modo que tampoco ustedes entienden no comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo puesto que no entra en su corazón aquí está sino al vientre va a parar a la letrina así Jesús declaraba puro todos los alimentos y añadió lo que sale del corazón del hombre eso es lo que mancha al hombre lo hace impuro porque del corazón del hombre es de donde salen los malos pensamientos las fornicaciones, robos, homicidios adulterios, codicias, perversidades fraude, libertinaje, envidia injuria, soberbia, necedad todas estas maldades salen del corazón y hacen impuro al ser humano miremos bien el corazón sin el Espíritu Santo es capaz de todas estas maldades pero nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y además la carta a los romanos que yo cito cada rato en 5.5 dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado por eso no te aflijas no te sientas frustrado si tú ves que de pronto no respondes al Señor más bien nosotros tenemos que acudir a la gracia repito a la gracia como San Pablo que él quería ser perfecto según sus esfuerzos desconociendo la gracia de Dios pero es la gracia la que nos da precisamente la capacidad de poder responder con fidelidad al Señor en 1 Corintios 15 versículo 10 dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí al contrario he trabajado más que todos los demás bueno no yo sino la gracia de Dios conmigo así que nosotros ante lo que el Señor nos está pidiendo nosotros podemos responder desde la gracia pidiéndole que nos dé un corazón un corazón puro y de esta manera nosotros así estaremos viviendo en paz según lo que él nos está pidiendo amén orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra llenando de varias cruces